Tu nombre en tus manos, me río con ti Y cuando paso bailando, cantando, logrando Tanto sin ti, y tú estás imaginando Que paso, mis noches en reina muriendo por ti Cantando, bailando, amando, mi libertad Tanto sin ti, y cuando recuerdo Tu nombre en tus manos, me río con ti De ti Que te vas, una vez más, pero sabes si será de verdad Ahora yo te pido, hasta que escucho sal Y al cruzar la puerta no regreses jamás Era la duda que decía marame Era el lloro que llegó a donarte Ahora sé que contabas mil cosas Que seré la mala de la historia Habla, 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 de mí Habla, 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 de mí De mí, de mí, de mí No